Gracias licenciada, así es, preparados ya con el reporte del pronóstico del tiempo y no hay más que lo mismo, altas temperaturas aquí en la ciudad de Monterrey y en gran parte del noreste del país, en este momento ya estamos alcanzando 30, 29 grados, pero va a continuar aumentando y es que para esta tarde esperamos alcanzar una máxima de 38 grados centígrados, el cielo totalmente soleado y esta noche vamos a finalizar la jornada con 31 grados. Las altas temperaturas van a continuar, este es el quinto día consecutivo en que nos está afectando esta ola de calor, ¿a qué nos referimos con ola de calor? Es el lapso o periodo de más de tres días con temperaturas por encima de lo normal, así es que si continuamos al menos de aquí hasta el lunes con temperaturas máximas, tómelo muy en cuenta, entre 38 y 39 grados, sumamente caluroso y las condiciones de abundante sol van a seguir a la orden del día. Le tenemos algunas recomendaciones ante estas altas temperaturas y es que no hay que tomarlo a la ligera, como por ejemplo no exponerse tanto a los rayos del sol de no ser necesario, especialmente entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, que es cuando se mantiene más intenso. Tratar de mantenernos en lugares frescos o climatizados, pero igual cuidarnos de estos cambios de temperatura tan bruscos, también podemos ducharnos constantemente, varias veces al día vaya para mitigar un poquito estas altas temperaturas y tratar de utilizar ropa clara y holgada también para mitigar el calor tan intenso que va a continuar aquí en Monterrey. Y reitero, en toda la región noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, podemos alcanzar temperaturas muy por encima de los 40 grados. Hasta aquí el reporte, lo veo a la 1.30. Vamos del otro lado del estudio.